En el marco de la celebración del 65 aniversario de la firma de la Ley de Reforma Agraria, se desarrolló el encuentro. Con la entrega de la medalla Románico Cordero al campesino Enrique Peñín Lima, por su trayectoria destacada, inició la cita. Cuadros y especialistas que integran la organización por más de 25 años también fueron agasajados con la imposición del sello especial conmemorativo José Ramírez Cruz. Asimismo, otros compañeros recibieron la distinción antero regalado a propuestas del Buró Provincial por su actuar cotidiano y como retribución a la activa y fructífera labor dentro del movimiento campesino. No existe dinero en el mundo para comprar la vergüenza de un campesino. El campesino tiene que ser obligatoriamente una persona honesta, una persona seria, una persona que, como decía mi difunto padre, cuando el hombre tiene palabras, es dos veces hombre, una por el sexo y otra por su palabra. Y eso es lo que empeñamos nosotros los campesinos, que decimos, vamos a producir, y en base de que ven un fenómeno, un ciclón, un problema, nosotros vamos a cumplir con lo que prometimos y lo que tenemos afiliado. Soy productor de la CCS Avesa en Tamaría, entrego mi cultivo según ello vaya produciendo, siembro boniato, siembro yuca, siembro calabaza, tengo mucha siembra de coco y tengo unos animales de leche. Reconocimientos a quienes desde su lugar de trabajo contribuyen a la transformación agropecuaria del país. Alién Armas Enríquez, Notisur. Notisur. La cita fue un espacio para el intercambio con la participación de campesinos de todos los municipios. Tareas importantes como la siembra de caña, el hurto y sacrificio de ganado, temáticas importantes como la siembra de caña, el hurto y sacrificio de ganado, el incremento de los indicadores productivos, así como los incumplimientos en la entrega de leche, fueron discutidos en el Pleno. El compromiso de aportar más a la producción de alimentos fue unánime entre los campesinos cienfuegueros durante la realización de este encuentro de su organización. Alién Armas Enríquez, Notisur. Alién Armas Enríquez, Canal Cubano de Noticias. Notisur. Notisur. Notisur.